Es también un dron de paz. Y si no la hubiere, será utilizado también este dron para devolver la paz. En nuestras manos de paz, Bolívar, seguirá avanzando la revolución bolivariana. Nuestras hijas y nuestros hijos estarán orgullosos de nosotras y de nosotros. Juro, Bolívar, que jamás Venezuela será de nuevo una colonia. Juro, Bolívar, que no nos torcerán el brazo jamás. Y juro, Bolívar, que no volverá a Venezuela a ser una amenaza contra ningún pueblo, como en efecto lo fue en el pasado probioso de la Cuarta República. Juro, Bolívar, que no volverán. Juro, Bolívar, que triunfará la paz. Juro, Bolívar, que el legado de Chávez permanecerá incólume y eterno por los siglos de los siglos. Juro, Bolívar, que viva Chávez, que viva Bolívar, que viva la patria, que viva la independencia eterna. ¡Lo juro por ti, Bolívar! ¡Lo juro por ti, Chávez! ¡Lo juro por ti, pueblo de Venezuela! Bien, amigos de Noticias Globovisión, es el acto...